Para amarte yo no necesito Ya pasó, te soñé y el sudor me despertó Siento el fuego que quemó por dentro cada vez que pienso en tu amor Siento el fuego que está consumiendo mi mejor momento y digo no Por quererte ya no sé si el tiempo sigue caminando en mi reloj Deseo hoy lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo en mis manos, beso a beso, paso a paso Que acercas a mí al presentirlo ya Se agita tu cuerpo, me has mojado, todo es tierno Y otro despertar haciéndote el amor Deja de ser la que llega y se va, deja de ser mi verdugo quizás Deja de ser la ladrona de amor la que deja Perfume de cuerpo untado en mi cama Quiero escapar de mi sueño y seguir Quiero escapar de tus brazos mujer Quiero escapar y no puedo ni quiero ser libre Se me hace imposible vivir sin tus besos Pienso, pienso, pienso tanto y sufro Y hasta cuando, y que paso, sucedió, me he enamorado Beso a beso Y hazme sentir amor ese deseo intenso Haz que mi sueño se convierta en realidad Beso a beso Ay, dame beso Dame muchos besos más Que te quiero amar Si, dame otro beso y otro beso Que quiero este amor alimentado Beso a beso Ay, dame beso Dame muchos besos más Que te quiero amar Porque tú no dejas que bese tu boca Tu rica boca Que me gusta saborear Beso a beso Dame tus besos Dame muchos besos más Que te quiero amar Beso a beso Beso a besito Despacito te beso Y yo confieso Que no te dejo de amar Beso a beso Beso a beso Si, si Beso a beso Solo para mí Beso a beso Dame muchos besos Que solo te quiero a ti Beso a beso Pero besito es lo que quiero Beso a beso Si tú no me besas me muero Beso a beso Dame muchos besos Que solo te quiero a ti Beso a beso Suave y sin prisa Beso a beso A mí me gustan tus caricias Beso a beso Dame muchos besos Que solo te quiero a ti Beso a beso Quiero besarte con calma Beso a beso Quiero llevarte en el alma Beso a beso Quiero llevarte en el alma Beso a beso Beso a beso Beso a beso Beso a beso Solo un besito para mí Y si, salve un besito que verás Que besarte no me canso Y siento Cada día te amo más Beso a beso Beso a beso Y si, salve un beso